El personal de la comisaría seccional octava ha tomado conocimiento del ingreso de una persona del sexo masculino al hospital escuela, quien presentaba una herida de arma de fuego a la altura de la axila izquierda. Esa herida finalmente después de los exámenes médicos se pudo determinar que le interesó el pulmón y el corazón, lo que finalmente también le produjo la muerte en forma casi instantánea. Luego de ello nosotros con todos los elementos y la dirección de investigación criminal con su equipo de la división homicidios ha realizado una serie de diligencias que nos llevaron a reunir elementos que nos está ayudando a esclarecer el hecho. Nosotros creemos que en pocas horas más vamos a tener totalmente esclarecido el hecho y probablemente también tengamos detenidos a los supuestos autores. El comisario se hablaba de un posible ajuste de cuentas, se hablaba del tema de drogas también allí en el barrio San Marcelo. Sí, efectivamente esa es una de las hipótesis que se está trabajando, el ajuste de cuentas a vida cuenta de que entre las prendas de vestir de la víctima ha sido hallado un paquete con una sustancia blanquecina y de los test que realizó la dirección de drogas peligrosas ha arrojado un resultado positivo para cocaína. Gracias.